¡Hola chicos! ¡Aquí tú! ¡Todo amanezamos un nuevo video para el canal y esta vez... Sí, el cementerio. El bioma que todos hemos vivido alguna vez, pero que no todos recordamos. ¿Cómo que eso es un bioma? ¿De qué estás hablando? Sí, bueno, es un mini bioma, pero sí, es un bioma así como el de los champiñones. Bueno, comencemos. Empecemos con... ¿Cómo tener este bioma? Y es bastante sencillo si estás empezando un nuevo mundo. Y si no, pues también. Solo debes colocar a partir de 5 lápidas juntas, de esas que aparecen cuando desvives. Con 5 lápidas empezarás a ver el bioma, un poquito de polvillo por acá, humito, como nubecitas. Pero para que sea funcional, debes tener 7 o más lápidas así más o menos juntitas. Y listo, con 7 lápidas tienes el bioma completo. Ahora sí, ¿pa qué sirve esto? Además de generar más monstruos... Además de generar más monstruos de lo normal, aparecen bichos como el gusano zombie. ¡Quítase a la merda! El cuervo. Y fantasmas. ¡Uy, cuidado que me voy volando! Ratas. O gusanos. Y en modo difícil también puede aparecer... Jack Saltarín. Esquivo, esquivo. Leo tu derecho. No tenés. Soy mujer. Veo los míos. Peor. Soy net. Además de generar estos bichos, algunos NPCs te venderán cosas especiales al vivir cerca de este bioma. Tales como... El traficante de armas te venderá la escopeta de 4 cañones. Una muy buena opción que podrás conseguir después de derrotar a Esqueletro. El mercader de tintes te venderá el tinte rodeado de neblina. Que se ve algo así. El pintor. Te venderá varias cosas. Entre esas, la pintura iluminante. Que pinta las cosas de luz. Solamente ilumina el bloque. No cambias un color. Al igual que la pintura de eco. Pintura que hará invisible lo que pintes. Esta pintura es después de derrotar a Plantera. También venderá algunos cuadros temáticos. El buhonero te venderá el set de sepulturero. También el traje de funerario. Que chucha me mira conchetumare. Y un set llamado gótico victoriano. La Adriada te venderá semillas corruptas. O carmesí según sea tu caso. Pero esto es únicamente en el modo difícil. La chica fiestera te vende una paloma blanca que puedes soltar. Para que huele nomás. Y el mejor y más interesante. El cyborg. Te vende el bloque de eco. Un bloque invisible para el ojo humano. Y por esto también te venderá las gafas espectrales. Las cuales puedes utilizar para poder ver estos bloques invisibles. Al igual que los bloques que pintaste con la pintura de eco. En este idioma además. Puedes craftear cosas únicas. En el shunke. Puedes hacer la pala del sepulturero. Algo que te ayudará muchísimo. También podrás craftear la vagoneta ataúd. Al obtener este bioma también obtendrás un logro de Steam. O bueno un logro y ya está. Y bueno poco más. Así que ahora ya sabes para qué sirve este bioma y cómo obtenerlo. En términos generales esto ha sido todo sobre el bioma de cementerio. Déjame en los comentarios si se me escapa alguna cosita. Algún dático interesante sobre este bioma. Y nada hasta aquí ha llegado el video de hoy. Te agradecería tu like, tu comentario, su suscripción si no estás suscrito. Y te gustan los videos del canal. Y nada hasta la próxima. Os quiero. ¡Suscríbete al canal!